Apreciados miembros de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Hemos creado estos grupos informativos de WhatsApp por camarita con el objetivo de mantenernos lo más cercano posible a ustedes y es el momento donde más unidos tenemos que estar. El país vive unos momentos de crisis y para nosotros es muy importante poderles comunicar de primera mano al respecto y sobre los temas que estamos tratando en alta prioridad. Este grupo no se creó para compartir información de eventos o similares. Esto se mantendrá en los canales tradicionales de nuestro gremio. Este grupo está creado para los temas de alta prioridad. No duden en comunicarse de forma directa con los directores de su camarita quienes a su vez mantienen una línea directa conmigo así como con el equipo administrativo de la Cámara para de esa forma poderles apoyar en lo que necesiten y lo que esté dentro de nuestro alcance. Estos son momentos en los que la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá subraya su propósito de promover, conectar y defender a la empresa privada por el bienestar nacional. Muchas gracias y buenos días.